Este viernes aquí en el Parque Nacional Marino Ballena se presentó la Ventanilla Única de Inversión. Una iniciativa que busca bajar los tiempos de espera en los trámites y que sirva para la atracción de inversión aquí en la región brunca de Costa Rica y que venga a favorecer desde el emprendedor hasta grandes empresas y que esto se traduzca en inversión, que se traduzca en mayor cantidad de empleos y por supuesto que la economía fluya de forma más rápida en esta parte del país. Los seis cantones del sur representados por sus alcaldes se comprometieron a reducir el tiempo en los trámites de patentes a menos de un día. Este fue el momento de la firma oficial de la Ventanilla Única de Inversión y los seis alcaldes del sur, además de la firma de la representante del Ministerio de Salud. Vamos a escuchar protagonistas de lo que fue esta actividad durante la mañana de viernes aquí en el Parque Nacional Marino Ballena. Comenzamos con don Pedro Beirut, gerente general de Procomer, que habló sobre la región brunca como la primera en el país en tener un sistema de Ventanilla Única de Inversión. La Ventanilla Única de Inversión en la región brunca con participación de las seis municipalidades de la región y esto es básicamente para ofrecerle mayor facilidad y amistad en el proceso de creación de nuevas empresas en la región, tanto de inversión local como de inversión extranjera. Creemos que una manera de contribuir a la generación de empleo es ponérselo más fácil a los emprendedores, a los inversionistas y todos los alcaldes, todas las municipalidades se han unido a este esfuerzo para simplificar, para digitalizar, para centralizar, para automatizar todos los trámites que se requieren para iniciar y operar empresas en la región. La región brunca toma el liderazgo a nivel nacional, es la primera región donde todos los alcaldes se unen para de manera integral ofrecer lo mismo y esto es un verdadero ejemplo del liderazgo y de visión de los alcaldes de esta región. Las municipalidades de la región brunca de Costa Rica fueron las primeras en apoyar estas iniciativas que se convierten en una gran oportunidad para atraer inversión y con eso una mejor realidad económica para nuestra zona. Escuchamos a los alcaldes de la región sur. Respondiendo a una necesidad que tiene la región brunca de que haya mayor oportunidades, mayor generación de empleo, mayor inversión, etcétera, etcétera, eso se puede lograr si las instituciones del Estado, no solo las municipalidades, sino todas las que tienen que ver con la tramitología, que es bastante, a veces bastante engorrosa en nuestro país, se vuelve menos engorrosa, menos complicada. Uno de los puntos en los cuales como federación acá del sur, como los seis municipios, hemos estado totalmente enfocados en este proyecto y hoy se materializa acá con este acto en Uvita de Osar. Ahora bien, lo que sucede es que de igual manera, tanto empresas nacionales como extranjeras o los que deseen instalarse en cualquiera de nuestros seis cantones, tienen que ir a cada uno de los municipios. Bueno, ahora tendrán un solo portal integrado en un solo sitio, donde se tendrán las seis municipalidades, todas las instituciones que están acá y que tienen que ver con los sámites necesarios para poder abrir una empresa en nuestro país, en nuestros cantones, en nuestra región y pues verán un solo camino, un solo portal en este sentido. Nosotros ya firmamos un convenio, estamos con todo lo que es la plataforma en estos momentos para poder comenzar a generar este tipo de permisos de acuerdo a lo que nos hemos comprometido, lo hemos firmado, porque esto es un esfuerzo institucional, esto es un esfuerzo a favor de nuestra región, a favor de nuestros cantones. Creo que esta es una gran oportunidad, no solamente para la zona sur, para los cantones de la zona sur, sino para todo el país. Es una forma de posesionarnos a nivel mundial como país. Costa Rica, pues, como país democrático, 200 años de democracia ha sido un emblema a nivel mundial y hoy queremos dar este paso, un paso para que nos conozcan no solamente por nuestra trayectoria democrática, no solamente por nuestra belleza nacional, nuestra belleza de flor y fauna, sino también poner al mundo el talento que nosotros tenemos acá, los ciudadanos de Costa Rica y que nos demos a conocer. Yo creo que este es un inicio de un proceso en el cual las instituciones tenemos que estar comprometidas a fortalecerlo desde cualquier ámbito, porque en estos momentos ocupamos es cómo poder mover a la gente para que pueda sobrevivir y seguir trabajando y luchando, porque esto no ha sido fácil, esto ha sido muy difícil, sin embargo, en estas actividades hay una motivación para la gente para que siga construyendo la región que uno quiere. Priscila Herrera, una generaleña, la actual directora general de la salud, estuvo también en esta actividad representando al ministerio y habló acerca de lo que están realizando en el ministerio de salud específicamente para reducir el tiempo de espera y también la importancia de esta iniciativa que se firmó este viernes aquí en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Nosotros hemos logrado rebasar 90 días, por ejemplo, de permisos de funcionamiento a 7 días, ¿verdad? Para los permisos A y B de primera vez, que son los de mayor riesgo sanitario y complejidad y estamos haciendo el permiso C el mismo día de forma virtual. Es decir, que en este momento nosotros realmente estamos promoviendo o coayudando lo que es la apertura de empresa. Y la ministra del MEIC, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria Hernández, también expresó lo que significa en la historia de nuestro país este lanzamiento de la Ventanilla Única de Inversión. Parte de la muestra del potencial natural que tiene este país en la zona sur, que es importante siempre destacarlo, para que la gente no ubique siempre los mismos destinos turísticos, de paso, fundamental, todo lo que está relacionado a mejora regulatoria y simplificación de trámites va en línea directa con lo que tiene que ver con reactivación económica. ¿Por qué es tan importante este esfuerzo con la UBI? Ya las municipalidades habían ingresado en un esquema de lo que se llama Ventanilla Municipal, que tiene muchas ventajas porque es homologar los trámites en la región brunca. Si yo vengo a establecer un negocio en corredores, debería tener la misma tramitología municipal que la que tengo en Osa, o la que tengo en Pérez Celedón, o la que tengo en Buenos Aires. Ese es un gran tema. Esta Ventanilla Única de Inversión lo que busca es recortar tiempos. Si usted tenía un trámite de patente que no se haga en un mes, sino se haga en solamente un día o menos, en solamente cuestión de horas. Es lo que busca esta Ventanilla Única de Inversión, que se firmó ya de forma oficial este viernes aquí en el Parque Nacional Marino Ballena. Nos estamos retirando desde este sector en el Cantón de Osa con estas imágenes espectaculares de la playa, del mar, de la gente también disfrutando de este viernes aquí en una de las bellezas naturales que tiene la región brunca de Costa Rica. Un reporte en cámaras de Andrés Solano, un servidor Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.